El carnaval que ya comenzó con la preventa de entradas. La comisión directiva dio a conocer que la preventa de entradas y ubicaciones de cara a la próxima edición, ya están a la venta desde el 10 de noviembre. Este año la noche de apertura será el 6 de enero y se desarrollará con la participación de cuatro comparsas. Papelitos, Marimarí, Obahía y Camar, para acceder a la preventa hasta el momento es solo por la plataforma Tiquetet. Así que bueno, seguramente mucha gente ya está con su grupo de amigos diciendo vamos al VIP, vamos a las sillas. Bueno, vamos a ver, tenemos muchos precios, muchos precios. Muchos precios. Es 8.000, 8.000 por persona. Bueno, ustedes dijeron que 8.000 estaría en enero, 8.500 en febrero y 9.000 en el fin de semana de carnaval. Sí, 9.500 en el fin de semana de carnaval. Estos son los precios de preventa. Preventa. Solo a través de la página. Tengan en cuenta que el que quiera comprar entradas en forma física tendrá que esperar hasta el mes de diciembre que se habilite la boletería y los valores pueden llegar a ser distintos. Totalmente. Así que bueno. Claro, precios limitados de preventa. De preventa. Pero ya podés comprar la ubicación también, que también tiene precios de preventa. Así que el que tenga ganas, por ejemplo, de tener un VIP, aprovecha ahora. Entra, lo compra y ya lo tiene. Si ya sabés que vas todos los años, cuando arranca el carnaval, ya te anticipás. Aparte, o sea, por ejemplo, si por ahí le voy a decir, quiero ir el fin de semana largo de carnaval, que siempre suele ser el fin de semana donde explota el corzódromo y no se consiguen lugares, ya lo podés comprar ahora. Por supuesto. Así que hay que anticiparse. A las 7 de la tarde, el viernes, arrancó la preventa. Literalmente a las 7 de la tarde inició la preventa a través de Ticketek. Bueno, muy bien. Seguramente con muchísimo éxito, Diego. Viene muy bien. Sí, sí, seguramente. Aparte, los precios, yo creo, porque viste, por ahí se van escuchando comentarios. Largan los precios. Recordemos que siempre la gente de Gualegüecho, siempre tenemos, supongo que este año va a ser igual, siempre tenemos un pequeño descuento. Está en tratativa la comisión. Está en tratativa. Bueno, de todas formas, son precios que están muy bien para lo que es el espectáculo. Semejante espectáculo con cuatro comparsas, con más de mil bailarines en escena, con todo lo que implica el carnaval. Si pagaste 150 mil pesos para ir a ver a Taylor Swift, podés pagar 8 mil para ir a ver... ¿150 mil? ¡Ay, qué caro! Podés pagar 8 mil para ver el carnaval del país, claramente. Totalmente, totalmente. Y por un recital, ¿cuánto sale, no? Pregúntale a Lali. ¿Cuánto sale un recital? Bueno, mucha plata. Así que aprovechemos que el carnaval del país es nuestro, está acá, lo tenemos al alcance de la mano. Totalmente, así que bueno, a comprar entradas que ya están a la venta en Ticketek y dentro de muy, muy poquito va a haber más novedades.